Música Hola hola chicos sean bienvenidos a mi mundo de PKXD Y si como vieron en el titulo del dia de hoy Por ahi andan buscando el robot de PKXD Asi que vamos a buscarlo Porque se dice que va a llegar gratis o en un codigo Tambien recuerden que acabo de subir toda la informacion sobre El papalote o la cometa voladora de PKXD Asi que vayan vean toda esa informacion Asi esta disponible para todos ustedes Asi que vamonos a eso Por ahi de pronto ya van a entrar Como que les diria yo Pues los nuevos cofres Y obviamente yo se los voy a estar trayendo Asi que aqui esta el brother este Que de por si voy a hacer una pequeña pausa para regresar Ok despues de haber tomado varias fotos Lo hundimos aqui Y vamos a ver que nos dice este brother Como ven hay que tener una mascotica Y un robot Y que para que servirá Pues aqui Esa es la pista wey Ah ok No se como termine en PKXD Toca estar dandole ahi a tu ahora PK es mi nuevo hogar Es como Es eso creo Y toca otra vez darle ahi Ok Un robot Una persona Otra vez Siempre tienen que dar al picar las iguras Un robot Otro robot Y Ok Alguna vez viste a una criatura parecida a mi Pues no brother No brother No vi ninguna criatura parecida a ti Ok Esto es como Como loco Estas arrasando con Con tus estrellas Es Más temorado de lo que pense Un robot Un perro Estas arrasando con Tus estrellas Si wey Hola Remy Que caes mi nuevo mundo Mi nuevo hogar Ya Eso es todo lo que sale ahi Pero aqui Eres nuevo aqui Si Así que Aquí esta como que La primera pista Para conseguir al robot Pero 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 Este brother Se va a conseguir Más que todo Saben que En la tienda Como todo También el papalote Va a llegar en la tienda Esta aqui Y pues se presume Y se habla Que no va a ser Por gemas Ni nada Sino que va a ser Por dinerito Recuerden que aqui Como asi Como eso Lo mas exclusivo Siempre se va a conseguir Con Con dinero Y tambien el papalote Y tambien el papalote Va a estar Como con dinero Asi que pues Ahi esta la primera pista Para descubrir Como va a llegar El robot A nuestro mundo Asi que espero Les ayude Esta corta informacion Y nos estaremos viendo Hasta la proxima Bye Bye